Creo que ya los chicos están un poco cansados, pero todo el mundo ha hablado, ¿no? Y los chicos están ahí parados, escuchándolos ahí. ¿Qué irán estos viejos? Bueno, en fin, en fin. Ahí les están cocinando ya su... ¿Qué les están cocinando, Teófilo? ¿Qué están cocinando? ¿Ah? Quinoa. Ahorita van a comer algo los chicos que han venido a otros anexos. Pero lo importante acá es que estamos dándole la importancia a lo que es el inicio del año escolar. Y creo que los papás y las mamás también tienen que darle la importancia de este inicio del año escolar. El inicio del año escolar no debe pasar desapercibido en un gobierno nacionalista de inclusión social. Es un acontecimiento. Es un inicio del año escolar donde tenemos un enfoque multisectorial. Tiene que entrar salud para hacer un chequeo médico a todos nuestros hijos. Que les vean cómo están, la vista, la dentadura, cómo está su salud, cómo está su peso. Para saber si están bien nutridos o están mal nutridos. Tiene que entrar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con programas como Jalihuarma para darle la alimentación. Para que estos chicos se concentren y no se queden dormidos en las clases. Necesitamos que entre vivienda, construcción y saneamiento para lo que es agua y desagüe en los colegios. De eso tiene que trabajar Teófilo nuestro alcalde. Teófilo, ¿no? Nuestro alcalde tiene que trabajar con Wilfredo Corima, nuestro presidente regional, para avanzar en los proyectos de agua y desagüe para los colegios. Electrificación, yo sé que están trabajando en pinchos proyectos de electrificación rural. También sé que están haciendo su represa y que ya están levantando las observaciones para trabajar con mi riego. Y el colegio para nosotros, además de hacer estas actividades multisectoriales, implica que el colegio debe darle servicios de calidad. ¿Cuánto se demoran los chicos en ir al colegio de su casa? ¿Cuánto se demoran? ¿Media hora? ¿15 minutos? ¿Una hora? ¿40 minutos? Pucha, pero va gateando usted para dos horas. ¿Cómo va a ser dos horas? ¿Tanto? De ida y vuelta. Ya, pero ahora con las bicicletas lo van a hacer más rápido. Este programa se llama Ruta Solidarias. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás? Este programa se llama Ruta Solidarias. Las bicicletas se las damos al colegio. El director del colegio las administra para darle a los niños que viven más lejos, darle las bicicletas. Para que también, de paso, llegan más rápido. Espera, estoy hablando, estoy hablando después. Después me das. Llegan más rápido y también hacen ejercicio para que no estén panzones. Entonces hacen su ejercicio. Y los fines de semana también el director puede prestarle las bicicletas para que hagan deporte. Y además de esto, estamos colocando también su banda de músicos. Para que los chicos puedan practicar y puedan participar en las ceremonias de aislamiento del pabellón nacional, etc. Y que aprendan a tocar su banda de músicos. También los útiles de deportes. Para que jueguen fulbito, básquet y hagan otros deportes más. Eso es parte de los servicios que les estamos dando. También están las computadoras, el internet. También se viene el kit de libros para hacer la biblioteca. Para que puedan leer acá en el colegio. Puedan venir, si el director lo permite, el alcalde, los padres de familia vengan los fines de semana. Y pueden agarrar los libros para leer y hacer su deporte. Y pasar un sábado en la tarde, un domingo en la tarde, bonito, en familia. Así que el colegio debe estar abierto todos los días del año para que sirva a la familia. Es decir, queremos trabajar dando una serie de servicios que antes no se daban en los colegios. Recuperando la jornada escolar. Justo hablaba con Teófilo y hablaba con Wilfredo. La vez pasada que hemos venido a inaugurar un colegio en los Morochucos. ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Y estamos alargando la jornada escolar a 45 horas semanales. Prácticamente dos horas más de colegio. Y el problema es que estos chicos van a salir a las 3 de la tarde, más o menos. 3, 3 y media. Y tienen que comer algo. Entonces necesitamos trabajar con Teófilo y con Wilfredo para crear un subprograma que permita darle ese refrigerio a los chicos que se quedan hasta las 3 de la tarde. Necesitamos trabajar eso. ¿Ya? Entonces, por favor Wilfredo, Teófilo, también agarren plata de su presupuesto y gasten su plata porque a veces se ponen muy tacaños, no quieren gastar nada. Y todos quieren pedirle al gobierno central. Cuando habla Teófilo ha sido una lista de lavandería, no, esto, quiero esto, quiero esto. Pero él también tiene plata, también quiero que la gaste. Si él gasta, yo también les pongo plata. Y además necesito que se hagan las cosas con transparencia. Porque no podemos permitir que el escaso presupuesto que llega a los municipios, gobiernos regionales, no sea fiscalizable, necesitamos que eso se gaste bien. Ya estamos cansados de obras, de elefantes blancos que hacen una plaza de armas cuando nuestros chiquitos, nuestros hijos necesitan alimentación. Nuestros maestros necesitan plazas, necesitan mejores salarios. Por eso es que también quiero rescatar lo que dice Juan Pablo, nuestro vice de educación. En este periodo de gobierno ya hemos gastado prácticamente 10 mil millones de soles en lo que es educación. Estamos hoy día interviniendo más de mil colegios. Que son intervenciones para construir colegios nuevos y para reforzar y modernizar los colegios que hoy día están en malas condiciones. Es decir, casi cuatro colegios por día. Y lo estamos trabajando a nivel nacional. Estamos inaugurando colegios en diversas partes del país. Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, ha estado en la mañana en Otusco. ¿Quién sabe dónde queda Otusco? Levanta el abrazo a los chicos. ¿Quién conoce Otusco? La Libertad. Hay de ayuno, pero bueno, ese está levantando, pero está bostezando, creo. La Libertad. ¿Quién conoce la Libertad? La Región de la Libertad. O sea, que nadie. Wilfredo, hay que comprarles un Atlas, un mapa del Perú. ¿Ya? Por favor, un mapa del Perú para el colegio, para que conozca. Otusco queda en la Libertad, que es una región al norte de Lima. Ahí ha estado Nadine viendo el programa Jalihuarma con Paola, nuestra Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Porque cuando llegamos a gobierno existía el PRONA, pero un PRONA limitado que daba alimentos por 90 días, nada más. Y aparte estaba lleno de corrupción. Hoy día tenemos Jalihuarma que da todos los días de clases y está dando a más de 3.2 millones de raciones diarias para beneficiar a nuestros hijos. Y Nadine y Paola han estado verificando en los colegios de Otusco que se esté cumpliendo el programa. Y en cualquier momento yo también vengo por aquí a verificar que se esté cumpliendo los programas. Porque aquí, en Ayacucho, tenemos más de 125.000 beneficiarios de Jalihuarma. Tenemos nosotros una serie de programas que antes no existían, como es por ejemplo Beca 18, que ahí veo el logo de Beca 18. Tenemos más de 1.600 jóvenes escolares que se han beneficiado con Beca 18 y están estudiando hoy día en centros tecnológicos superiores y en universitarios. Más de 1.600. Y este año, Wilfredo, tenemos que doblar a 3.200. Así que tenemos que trabajar juntos. ¿Por qué? Porque la educación es el futuro del país y esa educación tiene que empezar también en el área rural. También tiene que empezar en Vinchos. También tiene que empezar en Arizona para que podamos nosotros darle oportunidades a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es por eso que ahora declaro inaugurado este año escolar 2015 que ha empezado ayer, pero tenemos tanto que hacer que he tenido que venir hoy día. Así que bienvenidos nuevamente al colegio, que se levanten temprano los chicos, que se laven los dientes. Las mamás tienen que chequear eso, que vayan comiendo algo, no galletas y té, sino que coman bien para que no se duerman y estén bien nutridos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Vinchos! ¡Que viva Ayacucho! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Estamos creando una serie de programas como Rutas Solidarias, ¿no? Estamos creando una serie de programas. Nosotros estamos entregando un pack de aproximadamente, ¿cuántas es Juan Pablo? Juan Pablo, 30 bicicletas para este colegio. Yo pregunto al alcalde de Vinchos, ¿cuántas bicicletas se puede matricular usted también para que se suba a este programa? Y a Wilfredo, ¿con cuántas bicicletas también se puede matricular el gobierno regional para que también pongan sus cuotas de bicicletas para que hagan más bicicletas en el colegio? ¡Eso es lo que se tiene que hacer! ¡Vente, veinte, veinte! Teófilo dice veinte. Wilfredo dice treinta. Entonces acá tenemos cincuenta bicicletas, más las treinta que estamos viviendo ya están ochenta bicicletas. ¡Palmas, por favor! Pero él es congresista, pues, él es congresista. Él pondrá una, pues, ya de su... Ya, Urquizo, Pepe Urquizo va a poner diez bicicletas, ya tenemos noventa. Por si acaso, el gobierno central está comprando cincuenta mil bicicletas. Eso es lo que estamos comprando. Para que entiendan el esfuerzo de este trabajo. Y lo que quería decirles es, miren, para trabajar bien con el alcalde y el gobierno regional, con Wilfredo y con Teófilo, lo que tenemos que hacer es, no es que trabajar no solamente a la mano y al costado, el Estado es como un hermano mayor, como un compatriota mayor. Lo que tenemos que hacer es que el gobierno regional cree sus programas que se retroalimenten con los programas del gobierno central. Entonces, nosotros ya hemos hecho el camino. Y Wilfredo, con habilidad y inteligencia, lo que hace es crear sus programas que consolidan estos programas, pero en su región. Y el alcalde, Teófilo, crea también sus partidas para complementar el esfuerzo que viene haciendo Wilfredo a través de toda la región Ayacucho, porque estamos construyendo 100 instituciones iniciales de educación este año, ¿no, Wilfredo? Entonces, si estamos poniendo todos bicicletas, ya no hay 30, sino hay 80 bicicletas, 90 bicicletas. Y en lo que es alimentación, también todos nos matriculamos para ayudar a estos colegios que han recuperado su jornada a que tengan comida. Para lo que es beca 18, tanto el gobierno regional como el alcalde deben ayudar a preparar a los jóvenes para que accedan a beca 18. Son subprogramas que se suben y entonces vamos más rápido y vamos más lejos, como tiene que ser a través del gobierno regional, el municipio, el gobierno central. Sin pelearnos trabajando con patriotas como hermanos. Y de esa manera todos nos beneficiamos. Muchas gracias.